Ay, tú estás muy dura, 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 tú estás muy chula, chula, chula Parece que tiene aceite en la cintura Ay, tú estás muy dura, 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 tú estás muy chula, chula, chula Parece que tiene aceite en la cintura Ella es una mami, sabe que lo te Todo el mundo la mira porque lo sabe mover Se pone de espalda, le da como te Con su cara es freca, loco me quedé ¿Cómo estás, Santiago? Saludos Nada, Sandy, gracias Por fin Agradeciendo la fiel sintonía a todo ese público hermoso Por CACU 94.5 FM, la invencible Así es Viene algo los viernes, Sandy Viene algo los viernes, así que pendiente Algo bien chulo los viernes O sea, venimos con algo los viernes Sí, los viernes O sea que a los foques radio siempre lo hacemos de lunes a jueves Los viernes solo música Pero ahora viene algo los viernes Pendientes, ¿no? Quiero iniciar el día de hoy Hablando acerca de una entrevista, ¿no? Que le hicimos a la materialista En A los Foques Sin Censura, Sandy Estamos ahora en una nueva temporada Una nueva temporada en A los Foques Sin Censura Que ya la gente me ha comentado eso Ya tu relajo La gente me ha comentado eso Sí, eso está caminando rápido en la calle Me he topado con un par de personas que me han comentado sobre esto A los Foques Sin Censura Sí, sí, es real Entonces, una reacción de la materialista acerca del listing diario El artículo que hizo nuestro amigo Enrique Medina Sobre el movimiento Las féminas, ¿no? Del movimiento urbano En donde supuestamente están lentas Están abatidas, ¿no? Entonces Ella Habló acerca de que quieren minimizar, Sandy El género femenino Siempre han querido como minimizar el trabajo Pero yo introduzco esto de la materialista Porque vamos a hablar de Milka la más dura Milka, tengo información De que viene con una nueva disquera ¿Cómo? Sí, y una disquera nueva viene a trabajar la carrera de Milka la más dura Qué bueno Y de paso me comentan que ella soltó en banda a Bubloy ¿Cómo? Sí, recuerden que Bubloy fue por un tiempo Su productor musical, ¿no? Sí Entonces Bubloy, Jolopio y John Distrito Con Milka Y Al final tenían una relación Milka y Bubloy No se hizo como muy pública, Sandy Siempre se desmentía De que estaban juntos Y se manejó muy bajo perfil, sí Se manejó bajo perfil Esa relación Milka-Bubloy Pero me dicen que terminaron ya los amores Ok Y ella viene con un equipo de trabajo nuevo Inversionistas nuevos Qué bueno Y viene un trabajo muy fuerte de Milka Tiene un tema nuevo, Milka Que en un momento Milka Fue la más popular de las urbanas ¿Verdad, Sandy? Así es Dime tú que tiene 20 años, Sandy No tiene, claro que sí Milka, Milka Rompió Y ciertamente Ella logró hacer un hombre, ¿verdad? Sólido Sí, sí Como artista Y no solamente fue un tema que pegó Pegó muchos temas, Milka Sí, fueron varios ¿Eh? No muchísimo Y ahora en este momento tiene un tema también muy bueno Un trap Sí, un trap Pero tú sabes que como que No ha conectado El negocio ha cambiado totalmente Nada es igual que antes, ¿no? Que solamente las redes sociales Ahora hay que tener un esquema, Sandy Un engranaje Bien amplio Una plataforma de trabajo Y una plataforma Un equipo bien amplio de trabajo Sí Para poder Eh Tener Ese éxito que Algún día Ella gozaba Así esa popularidad No es que Milka Eh Ya está en el olvido Mucha gente sigue su música Sigue su carrera Por las redes sociales Tiene cientos de miles de seguidores Pero tiene un tiempo de que realmente no conecta Sandy Así es Pero creo que ya llegó el momento De que Milka regrese Porque talento tiene de más, ¿no? Sí Tiene la habilidad de rapear Sí Tiene la habilidad también de cantar Y tiene la habilidad de Esa fluidez, ¿no? Para Esa versatilidad Musical Sí, para dominar cualquier tipo de género Además también cae bien Milka Milka cae bien Cae bien En lo personal cae bien Milka Sí, en lo personal se hizo uno que otro arreglo estético, ¿no? Y está muy buena Milka ahora Sí Más respeto Bueno, pero la verdad Está buenísima y cuál es el problema Milka está durísima y está muy buena Está buenísima y ya Pero respétala No, no, no Pero eso es un halago Milka está muy bien Sí Entonces Milka la más dura con nueva disquera Nuevo equipo de trabajo Y de paso soltó a Bubloy en banda ¿Tú crees que eso fue? Porque cuando ellos estaban juntos Realmente Bubloy era todo el mundo De grabar a Bahía Sandy en Bubloy, ¿no? Ah, sí Fue el bondazo Y de un momento a otro Tú sabes que ahora Le han bajado los trabajos, ¿no? Me imagino Pero por la salida de Milka No, digo yo cuando es Milka Si Bubloy está batido Ella también Chuaño Sí, pero que no tiene No tiene tampoco que ver No tiene que ver Estamos tratando de cuestionarse Bueno, está bien Pero no tiene que ver No tendría que ver Derecho en esto De que si se separa a Milka ¿Verdad? Y que le baje el trabajo ya Es como una coincidencia, ¿verdad? Bueno, es una coincidencia Entonces, inicia una relación En un momento donde Bubloy está allá Arriba, claro Ahora mismo él está concentrado más En interpretación, ¿no? Que en producción Porque yo no he escuchado Trabajo de Bubloy en la calle Tú has escuchado No, todavía no Entonces, Bubloy baja Entonces ella Chufuiu Hay una coincidencia Rara, ¿verdad? Hay un fallo ¿O no, Sandy? Bueno, yo no entiendo De verdad Hay un fallo Pero hay un fallo Un fallo y un fallo ¿Eh? Así que Entonces Bubloy baja Y ella Chufuiu ¿Cómo, cómo? No entendí ¿Cómo fue? Pregúntale de nuevo a Santiago Mira, ey El netorritista Era actuando Bubloy baja Mira Pero volven Tengo que ponerme Atención con su lado Dale, ven ¿Cómo esto es en Milka? Entonces Bubloy baja Y Milka Chufuiu